Hace un ruido realmente atronador, desconcertante y molesto en condiciones normales. Sin embargo, cuando la esperanza se desvanece, su sonido se convierte en música celestial. Perdidos, accidentados, heridos o náufragos recobran la ilusión cuando oyen el motor del helicóptero. Todos ellos saben que el sufrimiento toca su fin. Si no hubiera sido por su trabajo, no hubiera tenido ninguna opción. Con lo cual, yo les debo la vida. Cuando sacas a una persona que ves que está destinada a morir, le sacamos vivo. Sobre todo estos que caen en el mar, en acantilados, en situaciones difíciles y tal. Y ves que llegas a tiempo, que le sacas y que consigues llegar a tiempo y sacarle vivo. Es una gran satisfacción. Javier trabaja como rescatador en el servicio de rescate y salvamento con helicóptero del gobierno de Cantabria. Ya sea en simulacros o en situaciones reales, ellos son los que se descuelgan para establecer el primer contacto con el accidentado. Concentración y sangre fría son sus aliadas para vencer al miedo que inevitablemente se genera cuando expones tu vida en cada intervención. Pensamos en hacer el trabajo, no piensas en el peligro que conlleva. Lo de los peligros, yo al menos personalmente lo pienso después. Una vez realizado el trabajo, es cuando te das cuenta que hemos estado en un momento delicadito, que sí que ha habido riesgo en determinados momentos, pero cuando vas al rescate no piensas en ello. Sí inicialmente, pero ya cuando te metes a ello, ya te das cuenta, ya ves lo que hay, ya sabes, te vas haciendo una idea de lo que tienes que hacer, cómo vamos a actuar. Y entonces, pues ya los miedos hay que apartarlos un poquito, hasta después, porque con miedo no se puede trabajar. Si Javier pone las manos a este servicio, los pilotos brindan los ojos a este equipo salvavidas. Su pericia pasa inadvertida cuando se realizan pruebas en Rías o Bahías. Sin embargo, resulta crucial en otras situaciones. Cuando la visibilidad escasea y el tiempo no acompaña, mantener el helicóptero inmóvil requiere algo más que un pulso firme. Por eso, también se hacen ensayos cuando cae la luz del sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misión es la mar de noche en tormenta. No hay referencias, todo es caótico y entonces necesitas sentirte con un entrenamiento fresco, porque te lo exige todo. Es una misión que te lo exige absolutamente todo. No puedes estar descuidado, no puedes estar cansado, tienes que estar muy fresco. El entrenamiento en situaciones reales de rescate mantiene siempre activo a un equipo humano formado por 14 profesionales altamente especializados. Todos los meses, pilotos, mecánicos gruistas, rescatadores y médicos realizan entre 8 y 10 simulacros. Las inmediaciones del faro de Cabo Mayor brindan el decorado perfecto para saber cómo actuar en las situaciones más delicadas. Sin embargo, las prácticas no son la vida real y hay momentos que resulta imposible recrear. Gracias. 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 El helicóptero 112 del gobierno de Cantabria constituye un recurso de salvamento y apoyo en situaciones de emergencia. Un ángel de la guarda que opera todos los días del año y que tan solo necesita 20 minutos para estar en el aire. Gracias a la colaboración con otras unidades de rescate como el Grain, Salvamento Marítimo, la UME, la Cruz Roja o el 061. Este equipo ofrece un servicio integral a todos los ciudadanos. El de España es la única base y servicio que se dedica a hacer prácticamente todas las misiones, desde rescate en montaña, mar, incendios, cargos de todo tipo, de animales, avituallamiento a la fauna salvaje, a la ganadería, un poco de todo, incendios forestales, trasplantes, traslados. La evolución de las prestaciones que brinda el helicóptero 112 ha sido meteórica. Ahora es una unidad profesionalizada que realiza más de un centenar de intervenciones cada año. Una cifra impensable en 1989, cuando comenzó a funcionar el equipo. Teníamos que poner en marcha un servicio que no existía. Entonces, en aquel tiempo, sí se fue hasta hacer esto como que funcione como automático. Casi era crear un servicio de la nada. Entonces, bueno, date cuenta de que teníamos un helicóptero aquí que estaba en la calle. Entonces, hasta que tuvimos el hangar y todo, pasó bastante tiempo. O sea, aquí teníamos que venir a las 3 de la mañana a mover el helicóptero para que el viento no le afecte a las palas. Con un equipamiento cada vez más sofisticado y un hangar perfectamente acondicionado, el servicio de rescate y salvamento con helicóptero lleva 25 años haciendo de Cantabria un lugar más seguro. Alrededor de 2.500 intervenciones en playas, montañas, cuevas o carreteras. Un cuarto de siglo coleccionando agradecimientos como el de Íñigo, rescatado tras un accidente de esquí. Me quitaría el sombrero, les diría, valéis muchísimo. Me parece que esa gente se merece el oro, se merece todo y más. Luchan contra viento, marea, lluvia, nieve y lo que haga falta para intentar salvar a alguien. O sea, cosa que a mí me parece increíble. Yo recuerdo un infartao hace bastantes años, un infartao que luego vino a darnos las gracias, un hombre que trajimos el corazón en una maletita y luego vino a darnos las gracias él personalmente. Entonces, bueno, ves eso y dices, hombre, eso sí que es algo gratificante. La confianza en los compañeros y el trabajo en equipo son las claves del éxito de una unidad que realiza un trabajo de élite. Afrontar situaciones complicadas es parte de su rutina diaria. Ellos se la juegan por los demás y no se les permite fallar. En este trabajo, cada error se castiga con demasiada dureza, tanta como perder a un compañero. ¡Gracias! 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 Al final haces familia, ¿no? Profesionalmente, pero haces familia. Y que alguien caiga por el camino, pues es como si cayera un hermano. En el caso de pilotos, compañeros, rescatadores, lo llevas, es un dolor muy, muy fuerte. A pesar de los contratiempos y las ausencias, su trabajo consiste en dar segundas oportunidades. No importa cómo ni cuándo, ellos son expertos en rescatar personas que todavía tienen muchas cosas por vivir y muchas historias que contar. Y es que como decía el escritor José Martí, ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!